Paraguay se está preparando de la mejor manera para lograr el primer paso. Un paso muy importante de las jugadoras que ya están hace tiempo luchando por este objetivo. Lo que nos caracteriza es estar todos juntos y que desde acá, tanto nosotros estemos allá, creo que va a ser muy importante el apoyo de cada uno y sobre todo de nuestras familias.